¿Cuáles son las mejoras que se puede hacer a la bicicleta para poder movernos en una zona urbana? Vamos a ir señalándote algunas mejoras que puedes hacer a tu bicicleta para tener el máximo provecho en una zona urbana, teniendo en cuenta evidentemente la geografía de tu ciudad, ya que no es lo mismo moverme en Lima, o moverme en la Ciudad de México, o moverme en la Ciudad de Buenos Aires, o en la ciudad en la que te encuentres. Pues cada ciudad presenta una geografía distinta. Entonces hay que tener en cuenta que las mejoras deben tratar de ajustarse en lo posible a la situación real de cada uno de nosotros. Pero antes de continuar te damos la bienvenida a este canal en el cual subimos contenido cada semana, con el único fin de ayudarte a tratar de conocer un poco más sobre las bicicletas. Suscríbete y apoya el crecimiento de este canal, déjanos algún comentario o algún like. Las mejoras que podemos hacer en la bicicleta o a la bicicleta sería, por ejemplo, empezar por los pedales. Hay que tener en cuenta en la elección de los pedales dos cosas. Uno, que sean de buena calidad y dos, que tengan buen agarre. Esos dos elementos son sumamente importantes para poder aprovechar al máximo el pedaleo y obtener una bicicleta bastante rápida. Tener pedales de mala calidad y tener pedales que no tienen un buen agarre, evidentemente te van a restar velocidad y al mismo tiempo te pueden provocar accidentes. Un segundo componente que deberías centrarte para mejorar son los neumáticos. Si te vas a mover en zona urbana, lo que deberías tener en cuenta es el ancho de los neumáticos y la superficie o la cocada. No necesitas tener neumáticos demasiado anchos, tampoco necesitas tener neumáticos con cocada demasiado pronunciada. Debes irte por unos neumáticos mixtos y al mismo tiempo, si por ejemplo estás usando unos neumáticos 29x2.35, son demasiado anchos para moverte dentro de la ciudad. Deberías irte por los neumáticos 29x2.20, incluso se acomodaría mejor los 29x2.10. Son más estrechos, te van a permitir tener una bicicleta más rápida y al mismo tiempo te presentan también una buena tracción. Deja de lado por ahora los neumáticos anchos para las zonas rurales. Una tercera mejora que deberías tener en cuenta es el tamaño del manier o el tamaño del timón que también lo conocen. Si estás en zona urbana no necesitas un timón demasiado grande, ya que ten en cuenta que movilizarte en la ciudad vas a encontrar demasiado transporte y muy poco espacio para poder maniobrar con un timón demasiado largo, que normalmente se comporta muy bien y es adecuado cuando te mueves fuera de la ciudad. Pero para la ciudad un timón de 65 o 68 centímetros de largo sería adecuado para tener un control de la bicicleta, pero para poder desplazarte sin mucho problema dentro de la ciudad convulsionada por el tráfico. Es decir, en muchísimas ciudades el problema del tráfico y el poco espacio que existe para los ciclistas es una realidad. Entonces debes tener en cuenta que tú te mueves en un espacio muy reducido, pero también hay muchas personas que usan la bicicleta y necesitas maniobrar de manera cómoda, algo que no te permite un timón demasiado largo. Ten en cuenta que el tamaño del timón, del manillar, del brazo, como también lo conocen, es de suma importancia para tener la comodidad del manejo dentro de la ciudad. Un cuarto elemento a tener en cuenta es el uso de la suspensión delantera. Si deseas tener una bicicleta realmente rápida, tendrías que dejar de lado la suspensión y usar una horquilla rígida. Pero sin embargo, si buscas un poco de confort en el manejo y tratar de absorber los impactos, ya que teniendo en cuenta que la ciudad puede presentarte en algunas zonas, algunos desniveles, algunos baches, algunos hoyos dentro del asfalto y tener una bicicleta rígida implicaría en estas situaciones frenados, golpes bastante bruscos que podrían dañar en muy poco tiempo los componentes. Contar con una suspensión te brinda entonces un poco de confort en el manejo, pero también el cuidado para los componentes. En ese sentido, puedes elegir suspensiones simples, ya que no necesitas demasiada calidad en la suspensión cuando te mueves en zona urbana y podrías ir por las suspensiones de muelles sin bloqueo o por las suspensiones con muelles pero con bloqueo. Ten en cuenta que si te centras en el tema del peso, ambas terminan siendo pesadas en comparación a la suspensión de aire. Una suspensión de aire termina siendo mucho más liviana y haría a tu bicicleta mucho más rápida. Pero no es necesario en realidad contar con una suspensión de aire dentro de una zona urbana porque no lo necesitas. El rendimiento de una suspensión de aire se comporta muy bien y es necesario cuando nos movemos fuera de la ciudad. Pero el peso podría ser un factor a tenerlo en cuenta en el momento de la elección. Caso contrario, podrías usar la suspensión simple de muelles o la suspensión de muelles con bloqueo y se comportaría muy bien en el manejo dentro de la ciudad. En quinto lugar, la mejora que deberías tener en cuenta es los frenos de tu bicicleta. Contar con buenos frenos es de suma importancia para moverte con mucha seguridad dentro de la ciudad. Ten en cuenta que en la ciudad, ya sea por el tráfico vehicular o por el tráfico peatonal, necesitas ejercer frenados inesperados y estos deberían ser frenados precisos para evitar accidentes. Caso contrario, podrías tener experiencias nefastas manejando la bicicleta en la ciudad. Entonces, en cuanto a los frenos, puedes optar por los frenos V-Ray, puedes optar por los frenos de disco mecánico o puedes optar por los frenos de disco hidráulico. Entre estos tres tipos de frenos, o mejor dicho, entre estos dos tipos de frenos, ya que el freno de disco se divide en mecánico y en hidráulico, ¿Cuál de estos tipos de frenos sería mejor? ¿Cuál sería el ideal? ¿Cuál te presentaría un frenado más preciso? Evidentemente, el freno de disco hidráulico. Este se comporta mejor, te presenta un frenado en seco, te presenta un freno preciso. Además, no necesitas ejercer demasiada fuerza para el freno. Algo que sí pasa con el freno V-Ray o con el freno de disco mecánico. Necesitas ejercer demasiada fuerza para poder conseguir un frenado. Y ten en cuenta que aún así, el frenado no termina siendo muy preciso como el que presenta el freno de disco hidráulico. Entonces, elegir los frenos adecuados para tu bicicleta es de suma importancia para poder manejar con toda confianza y cuando tengas la necesidad de usar, te respondan como esperas. Sexto y último punto en el cual debes centrarte para hacer mejoras es en tu sistema de rastre o en tu transmisión. Si cuentas con un piñón de 7x3 o 6x3, entonces para la ciudad necesitas hacer unas mejoras para poder tener una bicicleta más rápida. Y estos sistemas de rastre de 6x3 o 7x3 no van a darte una bicicleta rápida, sino una bicicleta un tanto lenta. Para ello debes optar por los piñones cassette de 8 velocidades o de 9 velocidades. Teniendo en cuenta que lo ideal sería que te centres ya sea en 8x3 o 9x3. Algunos cuando están en 9 deciden usar un monoplato, aunque no es aconsejable si estás dentro de la ciudad. Quizás el monoplato se podría acomodar si estás fuera de la ciudad por la geografía del terreno que vas a recorrer. Pero en la ciudad necesitas hacer cambios de marchas constantemente, ya sea por la geografía, pero sobre todo en algunas circunstancias puede estar mucho más congestionado que otras. Entonces necesitas hacer cambios de marchas en tu plato y algo que no te daría si es que decides usar un monoplato estarías muy limitado. ¿Por qué usar un 8x3 o un 9x3 y no un 7x3? Ten en cuenta que los piñones rosca te presentan una relación 14-28 y no te brindan mucha posibilidad de alcanzar revoluciones para tener una bicicleta más rápida. Esto te van a dar los piñones cassette de 8 o de 9 velocidades. En el caso de 8 velocidades te presentan relaciones 11-32 u 11-34. Entonces esto sería suficiente para tener una bicicleta bastante rápida, al mismo tiempo capaz de enfrentar geografías un poco accidentadas. Al mismo tiempo el piñón de 9 te podría presentar incluso un mejor comportamiento para zonas pendientes. Pero si tu geografía de la ciudad en la que te mueves, pero si la geografía de tu ciudad no presenta muchos accidentes, no presenta muchas zonas pendientes, no necesitas usar un piñón de 9 porque la gran diferencia entre el piñón de 9 y el piñón de 8 es que en el último te presenta 36 el piñón de 9. En cambio en el piñón de 8 tienes como máximo hasta 34, dos dientes menos. ¿Correcto? Entonces solo si tu ciudad te presenta zonas un poco pendientes y te das cuenta que tu piñón de 8, el 11-32 o el 11-34 te presenta alguna limitación y exigencia para ascender, entonces ve por el piñón de 9 y establece entonces un 9 por 3. Caso contrario, quédate con el 8 por 3 porque con la relación que te presenta 11-32 u 11-34 estaría preparado para poder enfrentar cualquier situación geográfica de la ciudad en la que te mueves. El sistema de transmisión es muy importante, no necesitas irte por 10 por 1 o 11 por 1 si te vas a mover únicamente en la ciudad, eso déjalo cuando vayas a zonas urbanas, ahí si lo vas a necesitar por el tipo de geografía en la cual te vas a enfrentar. Entonces ten en cuenta estas mejoras que son sumamente importantes que hemos ido mencionando como el tema de los pedales, como el tema de los neumáticos, el manillar o el timón y hemos hablado también de la suspensión, el tipo de suspensión que te conviene usar y finalmente el último punto, el sistema de transmisión. Estas mejoras entonces te van a permitir tener una bicicleta bastante rápida y adecuada para moverte en la ciudad. Si tuvieras alguna duda, si tuvieras alguna consulta, déjanos en los comentarios para poderte ayudar lo más pronto.